¡Gracias! 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 Si teани o migration ¡Gracias! Si hay un amigo que puedo tener un pedazo de miedo ¡Gracias! Vamos dejando hablar hoy, lo que nos hace sufrir, puede ser la locura que nadie puede y puede rir. No importa si aporta el tiempo y no queremos ver cada vez, que no estés sentimiento, aportes un cargo de un pasado. Grita si estás perdido, salta sin presenciar, canta si hay un amigo que puedo tener, pero no te quiero. No importa si aporta el tiempo y no queremos ver cada vez. No importa si aporta el tiempo y no queremos ver cada vez, que no queremos ver cada vez. Grita si estás perdido, salta sin presenciar, canta si hay un amigo que pueda tener, pero no te quiero. Grita si estás perdido, salta sin presenciar, canta si hay un amigo que pueda tener, pero no te quiero. Grita si estás perdido, salta sin presenciar, canta si hay un amigo que pueda tener, pero no te quiero. Grita si estás perdido, salta sin presenciar, canta si hay un amigo que pueda tener, pero no te quiero.